Personal de la seccional de investigación criminal ubicados en la ciudad de Valledupar lograron en las últimas horas la desarticulación de una banda delincuencial dedicada a diferentes delitos relacionados con la convivencia y seguridad ciudadana mediante la intervención tendiente a reducir significativamente el delito contra la vida. Se adelantaron dos diligencias de registros y hallamientos en coordinación con la Fiscalía 20 Local de Patrimonio Económico Valledupar, donde se logró la desarticulación de los STUNT por orden judicial de tres integrantes por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Los operativos fueron adelantados en la carrera 38 del barrio Divino Niño, donde se capturó por orden judicial al señor Oscar Rafael Ospino Montaño Ñego, de 23 años, logístico, conductor y atracador, requerido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir en concurso con hurto calificado y agravado. Estos operativos llevaron a los investigadores hasta la carrera 41 con calle 5B del barrio La Nevada, donde es detenido Álvaro Javier Montes Cortés Manco, cabecilla de los STUNT, de 25 años, solicitado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir en concurso con hurto calificado y agravado. Finalmente, en el barrio Campo Romero, se capturó por orden judicial al señor Lázides Emilio Fuentes Soñate, Lacho, atracador, de 20 años de edad, requerido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir en concurso con hurto calificado y agravado. Asimismo, se le incautó un equipo celular marca iPhone 7 Plus sin documentación. Dios y patria, en las últimas horas en la ciudad de Bayudupar, gracias a las labores de inteligencia, a las labores de campo realizadas por la SIJIN y por las órdenes de allanamiento de nuestra Fiscalía, se logró la desarticulación de la banda delincuencial Los STUNT, la cual se dedicaba al hurto en todas sus modalidades. Estos allanamientos se hicieron en los barrios del Divino Niño, La Nevada y Campo Romero, donde se logró la captura de alias Lacho, alias Nego y alias Manco. Estas personas fueron puestas a disposición del Juzgado Tercero Penal Municipal de control de garantías por los delitos de hurto calificado agravado. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.